Para hoy, se prevén tormentas puntuales fuertes con granizadas sobre Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, además de condiciones para la formación de torbellinos o tornados en el norte de estas tres entidades. Por otra parte, existe potencial de tormentas puntuales fuertes con granizadas en Chiapas, Tlaxcala y Puebla, así como lluvias con intervalos de chubascos en San Luis Potosí, Hidalgo, Estado de México, Guerrero, Oaxaca y Veracruz, además de lluvias dispersas en el centro y occidente del territorio nacional. Finalmente, una circulación anticiclónica sobre el centro y sur del territorio origina ambiente muy caluroso y efecto desurada, con rachas superiores a 60 km por hora sobre Nuevo León, Tamaulipas y el litoral del Golfo de México.